Bueno vamos a hablar de música porque ya de cosas tristes basta por un rato y están con nosotros dos de los integrantes de la banda de rock blues, el Fausto de la Ciudad de México que vienen porque estarán en León próximamente abriendo un concierto muy importante, Enrique Ramírez que toca el bajo, Aldo Ramírez que es la batería por supuesto básica en este tipo de música, están aquí con nosotros, muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos, un scouting para prepararse para lo que viene que es un homenaje a un disco épico que es el disco de La Barranca, uno de los discos de La Barranca en León, ¿verdad? ¿Qué disco es? Tempestad. 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 Tengo algo que hay donde un drama al medio. Es una gira que está en varias partes del país o es? Pues nosotros hicimos con ellos empezamos a abrir el Teatro Fufrú en la Ciudad de México. Históric y Teatro Fufrú. Ah sí, como no. Y vamos a hacer estas dos fechas y creo que ellos después van al Metropólica, no sé si vayan a seguir. ¿En León tienen dos fechas? No, tenemos estas dos fechas que es El León el 25 y al otro día el 26 en Guadalajara. 25 de Agosto. Así es. Y ya después ellos, bueno, no sé qué planes tengan. Viernes 25 de agosto Bueno y ustedes abren Pues nada, estamos muy contentos La verdad de venir a tocar a León La primera vez que venimos a tocar Desde que comenzamos a estar en una agrupación Y estamos contentos de ver Que la verdad hay mucha gente que le gusta el rock and roll Aquí en el Bajío ¿Dónde va a ser el concierto? En Rolling House Es un lugar que está en el Centro Comercial Insurgentes Y bueno pues La verdad bien emocionados de venir a mostrarles lo que hacemos Nos damos cuenta que hay mucha gente Que le gusta el rock and roll Pero León, Guadalajara Hay buenos grupos locales Y hay muchos locales ya que abren la música Sí, un gusto por la cultura también Es un escaldo de cultivo Y vinieron ahorita a revisar Cómo van a estar las instalaciones Sí, vinimos a ver también un poquito más de promoción Nosotros te agradecemos muchísimo El espacio Y a ver cómo va a estar la producción Ya todo está muy afinado Pero ver, pues venía a ver A qué nos enfrentamos No, muy bien Pues hay que conocer el terreno Dice que es básico en todo En la táctica y en todo Y bueno, ustedes se abren ¿Cuánto tiempo van a tocar ustedes? Pues nosotros consideramos que 40 minutos aproximadamente Tienen que mostrar lo mejor de su repertorio Claro, sí ¿Tienen discos ya? Sí, sí Como Alfausto Tenemos un disco Mónimo Que es el primer disco que hemos sacado Vamos a estar tocando rolas de este primer disco Y algunas otras que estamos ¿Música de ustedes? Todo es música original Es música que componemos Y bueno, ya tenemos ahí algunas personitas Que están bien afianzadas con el proyecto Entonces van a venir incluso algunas personas de México Que vienen a la gira Y gente que se ha sumado al proyecto Y que les está gustando Muy bien Se hace buen rock blues en México Desde hace muchos años Entonces inscriben ustedes en una corriente Donde sí hay mucha tradición Sí, sí La verdad A nosotros los mexicanos Nos ha gustado mucho el género Nosotros la verdad Lo estamos tratando de recuperar Porque nosotros en nuestro devenir Estamos más enfocados al rock Recuerdo de Betsy Pecanis Sí, cómo no Que es una gran Sí, cómo no Divulgadora de esta música Sí, no Y una que otra rola del Tri Sí, como varias Sí, varias Del Tri Souls Del Tri Souls Sí, era buenísimo Sí, la verdad Nosotros decidimos en esta etapa De nuestra creatividad Pues tomar el blues Porque la verdad A pesar de que es un género Que es importantísimo para Tiene que tener una buena guitarra Sí, bueno Tienes la guitarra Sí, además ¿Otro Ramírez o no? No Bueno, es este Osorio Él es Osorio Pero buen amigo también Y bueno Pues estamos tratando de mostrarle A la banda Que el blues tiene muchas cosas Muy padres para retomar Como que está muy encaseado El rock en nuestro país Con muchas Pues corrientes Como europeas Este boom que hay De mucho cinte Y mucha batería Muy soft Y estamos convencidos Que el blues Le da un punch tremendo A la música rock Y bueno Pues la verdad La gente le ha gustado Bueno Bueno, hasta Alejandra Guzmán Tiene un blues por ahí Son muchas cosas Que tiene Y tiene una voz Que le ayuda Para eso Sí Así es Bueno, en el género pop Sí, claro Traemos por ahí Unos regalitos Para dejarles Para la gente Que quiera sumarse Que nos escriba Ahí en las redes sociales Nos encuentra Como el Fausto MX Les traemos unas playeritas Y unos discos Acá se las dejamos Que te escriban En tus redes Sí, que nos escriban Y los primeros Que se apunten ahí Les dejamos esto Y que lo pasen A recoger aquí Bueno, ahora La mecánica es diferente En las redes Del Fausto MX Ustedes anótense Y ya nos avisan Los dejan aquí Para que no se recogen Igual nosotros En nuestras redes Lo damos a conocer Quienes son los ganadores De estos regalos Que es una playera Una playera Y traemos discos Ahorita los dejamos por acá Bueno Ya salimos ganando También 25 de agosto Es viernes A las que 9 de la noche Sí, a las 8 Se abren puertas Y bueno Más o menos 9 y 10 ¿Cómo se me dijiste El lugar que se llama? Rolling House Rolling House Sí Ahí hay unos hamburguesas Cerquitos donde también Tocan música en vivo Pero creo que ese es otro Sí, creo que en la esquina Cuando íbamos para allá En la plaza insurgente Sí, sí, sí En el rockero La onda ya vives Bueno Muy bien Pues felicidades Muchas gracias Que sea un éxito el concierto Muchas gracias Y sus discos están en Spotify También su música Sí En todas las redes sociales Nos encuentran como el Fausto MX En todas las plataformas De música Nos encuentran también Pronto otro disco Sí Próximo año Estamos ahí Ya que no vengan como teloneros Que traigan a otro telonero A un grupo de leones Ándale Muchísimas gracias A el Fausto A Enrique y Aldo Ramírez Y vamos a continuar Tenemos información importante Antes de Bueno Los deportes Que tenemos en la entrevista también En un momento Seguimos Gracias